En el Evangelio de este día jueves, escuchamos que Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y los siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca, para que la muchedumbre no lo apretujara. Porque, como curaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas lo oían, se tiraban a sus pies gritando, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. El Evangelio que hemos escuchado nos dice que la gente acudía a Jesús al enterarse de lo que hacía. No dice que acudía a él para oír lo que decía, sino por lo que hacía. Lo que hacía Jesús se hacía oír. Su práctica hacía ruido. Probablemente también lo que decía corría de boca en boca, porque su palabra no era abstracta o inoperante, sino concreta, referida a la práctica y desencadenadora de praxis. Su decir, seguramente, también era una forma de hacer, porque a partir de su decir, curaba y sanaba interior y exteriormente. El Evangelio menciona una cantidad de lugares. Jesús estaba al norte del país, pero llegaban a él de todas partes. Jesús se había hecho popular y tanta era la fe de la gente, que lo único que querían era tocarlo. Jesús no parece huir a esta situación, pero, entonces, ¿por qué manda callar a los espíritus impuros cuando proclamaban que él era Hijo de Dios? Es que, como en otras ocasiones, Jesús no busca la fama ni el poder terrenal. Él quiere que realmente descubran quién es a partir de sus signos, que haya un verdadero cambio interior y no un triunfalismo fanático que se quede en lo exterior. Es un riesgo constante en nuestra vida de fe. Proclamar quién es Jesús, pero ir perdiendo el deseo de transformar constantemente nuestra vida. El riesgo de hablar más de Jesús que de hacer más como Jesús. El riesgo también de quedarnos en la comodidad del grupo, de lo manejable y lo controlable, antes que buscar trascender misioneramente a otras regiones. En lo más profundo de mi corazón solo hay un deseo, mi Señor, es vivir haciendo tu voluntad. Con mi vida, adorarte en verdad. Jesús, Señor, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, Jesús, mi Señor, haz tu obra en mí, y recemos juntos esta oración. Señor, al recordar que la multitud iba a tu encuentro al enterarse de lo que hacías, mi vida hoy pueda estar llena de obras que manifiesten tu presencia entre nosotros. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Haz tu obra en mí, Jesús, Señor, haz tu obra en mí, Jesús, Señor, haz tu obra. Amén. 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 E tú, Mamé, amén.